Yo no soy médico, ni abogado, ni tampoco ingeniero, pero tengo un switch ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Que tú no puedas darme Bueno, iniciamos con Buena Salsa hoy aquí en Rocky Te Lo Cuenta, el canal de todos ustedes que teníamos unos días que no hacíamos en directo, y aquí estamos con este directo que hemos hoy titulado así como lo ven allí en nuestra miniatura, ¿saben qué? Suerte es que les deseo ¿Y de qué se trata esto? Pues mis queridos amigos, de las peinadas de la semana que se las vamos a mostrar ya en cabeza de este señor que está aquí en Estados Unidos, desde allá sigue trabajando en el Salón de Belleza y esta chica que está aquí, su hija que también está trabajando por estos días en el Salón de Belleza e hicieron bastantes peinados, hicieron el papindó, el blower, el flower y el maricón flower Aquí estamos en esto que se llama Rocky Te Lo Cuenta y si quieres saber de qué trata este video, pues entonces mis queridos amigos denle manito arriba si te gusta el tema del video y de una vez, mi querido amigo, suscríbete al canal que necesitamos suscriptores y en la campana dale todas las notificaciones a la campanita para que te lleguen todos los mensajes de forma exclusiva Lo que le estaba pidiendo el presidente Gustavo Petro a estos personajes que están allí a estos personajes que están allí les estaba pidiendo que le colaboraran con la reforma a la salud que votaran la reforma a la salud, pero siguen con sus resabios y hasta hoy sigue trancada la reforma y estos hace días con un comunicado expresaron su deseo desde ya de no participar en la nueva reforma a la salud, le dijeron que no y Petro desde Estados Unidos, como ha estado bastante ocupado el hombre les supo contestar y les dijo después del comunicado que ellos publicaron que decía la bancada de los partidos conservadores y de la U somos conscientes de la necesidad de una reforma pero no vamos a apoyar el texto de esta reforma como la ha presentado el gobierno ya que no están acogidas la totalidad de la propuesta presentada por nuestra colectividad en pocas palabras ellos quieren una reforma de la salud pero que se incluya en lo que a ellos les conviene entonces no estamos hablando de ningún cambio además ellos no son los gobernantes hoy que a ellos nos mandan aquí en este país y definitivamente es mejor que busquen oficio y busquen que hacer por eso Petro les contestó no se pueden aceptar todas las propuestas de las que habla el partido de la U y el conservador porque nos devuelven a un mundo donde privados manejan el dinero público y la salud de los colombianos solo para hacer negocios así que les dijo en pocas palabras y juegate a la suerte conmigo juegate a la suerte así les dijo el cultrino después al cabo rato les puso buena suerte o sea suerte que te deseo chao pescado y otro que también se llevó una peinada increíble como estos tres cabello suave y hermoso en una toma en tu pelo tengo yo el cielo en tus brazos del calor si ahí se llevaron su peinadita si al igual que este personaje que les vamos a mostrar que de manera irrespetuosa mediante un video se refirió de forma bastante despectiva a nuestra ministra de salud Carolina Corcho y Petro le pegó su parada pero miremos primero porque le pegaron su parada miren el animalito atrevido que tenemos enfrente no entiendo bien por qué esa señora es ministra de salud si ha sido la principal interferencia que ha habido para poder hacer un trato para poder hacer cambios ella desconoció por completo que en el congreso había partidos políticos y que había dirigentes y entonces se metió a desconocer a todo el mundo así va a tener que decirle de pronto a Carolina Corcho discúlpeme señora porque ella tiene su nombre se llama Carolina Corcho y es la ministra de salud por eso nuestro Prezi después que salió este video desobligante le puso en un tweet especial para él dice esa señora es ministra de salud porque defiende los pacientes otros si prácticamente le faltó otros como usted defienden solo los negocios con la vida de la gente ahí está César ahí está para que veas tú cómo se peina de chévere desde los Estados Unidos cabello suave y hermoso en una toma en tu pelo tengo yo el cielo en tus brazos el calor el calor del sol otro que le han sabido pegar a una peinada es este que está aquí el que aparecía o apareció en las listas de pasajeros de los aviones Lolita Express del señor Amstey se acuerdan dulce regalo que Satanás manda para mí y parece que Satanás te mandó un regalo bien maluco porque mi querido amigo la peinada que te pegó la hija de Petro no tiene parangón en los últimos tiempos así como tú el animalito atrevido un animalito atrevido mandando cartas a Joe Biden desobligando el mandato de Petro diciendo que Colombia está vuelta a una chicuca según tú que la tiene Petro un desastre Colombia definitivamente esta señorita su hija no se aguantó y te dio de tu propia medicina a mi amigo a ti que te gustan las jóvenes bueno ahí tienes la respuesta de una joven Más piel de melocotón no la tremenda carta que se fajó la hija de Petro dándole la peinada del siglo al aparente o presunto pedófilo que aparece allí en las listas de el señor Jeffrey Estin como pasajero del avión donde llevaban chicas a islas del Caribe ahí aparece él y la investigación no dice nada todavía pero está presuntamente reseñado como personaje que le gusta andar con chicas con jovencitas y ahí está la carta de Sofi la hija de Petro que le dijo palabras más palabras menos señor Pastrana en su gobierno usted no hizo nada para mejorar el tema de la droga y lo que se dedicó fue a hacer fumigación con glifosato y el plan Colombia que se instauró en su gobierno realmente no ha servido para nada porque se ha gastado plata y también se han generado daños en la naturaleza y también en los seres humanos por el veneno que representa el glifosato ahí está siga busque 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 que siempre va a encontrar amigo al señor Andrés Pastranarango quien debe estar diciendo hasta ahora eso es para que aprenda mi querido amigo que usted como expresidente ya pasó mejor vida ya usted debe colgar los guayos y dedicarse a sus nietos a sus bisnietos o alguna vaina pero no se preste para esto cabello suave y hermoso en una toma en tu pelo tengo yo el cielo en tus brazos el calor del sol despeinada despeinada despeinados y los peinó a Petro y su hija a estos que están aquí y una que quiere que la peinen también es la representante republicana por el estado de la Florida María Elvira Salazar hija de cubanos que echa la atrevida también publicó este tweet diciendo Petro está en Estados Unidos cuando lo vea esté preparado para escuchar unas cuantas verdades frente a frente como la ve está buscando una peinada de Petro bueno más bien una despelucada que se está buscando de Petro porque la verdad es que la representante Salazar tiene lo suyo tiene lo suyo yo con todo respeto le digo o le diría teniendo al frente a la representante déjense está metiendo con Petro que le van a pegar una despeinada mejor venga yo y la peino o mejor porque es que está simpática verdad pero definitivamente cuando tú te das cuenta que es uribista y de verdad que con esa gente no pagan dar de verdad que solo sirven para para hablar mundá para hablar mierda para hablar verga y que dan risa es mejor no andar con esos tipos de personajes que de verdad no buscan el bien para Colombia ella sobre todo de los Estados Unidos metiendo la cucharada y ahora amenazando a Petro buscando que Petro no le dé tres chacarazos y la dé y la mande otra vez para Cuba patirrajada yo soy Rocky Rodríguez vamos a preguntarle al filósofo del vallenato filósofo del vallenato dígame la verdad esta gente el uribismo y la oposición hasta cuándo van a seguir diciendo pendejadas y haciendo estupideces para que Petro lo siga peinando y ahora su hija pero yo no sé hermano no sé cómo ser de esto no sé no sé pero si lo supiera te lo seguro que sí vamos a compartir este video en tus contactos de Whatsapp y Facebook para que la gente sepa las peinaditas bacanas que Petro y su hija le están dando a todos los expresidentes de Colombia y también a gente de afuera que se quiere meter en la colada con la gente de Colombia y con los intereses que nos convienen a nosotros como la representante a la cámara María Elvira Salazar allá en Estados Unidos entonces mis queridos amigos yo soy Rocky Rodríguez esto es Rocky te lo cuento un abrazo chao pues chau 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 ¡Gracias!